¿Qué tal mis compas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de este canal dirigido al car audio y los vehículos En el video del día de hoy banda les traigo una pequeña prueba de audio de el auto estéreo Alpine UT-73BT ¿Esto por qué? Porque me han preguntado ustedes que que tal está la calidad de audio, que que tal de potencia nos entrega este auto estéreo Y pues lo vamos a poner a prueba en contra de un auto estéreo económico Igual también es un reproductor de medios digital, este es de la marca Axel El modelo es nada más y nada menos que el Axel-011 Este mismo es un reproductor de medios, es un auto estéreo económico, pero los vamos a poner a prueba Vamos a conectar las dos mismas bocinas, vamos a poner la misma música Pero vamos a ver que tal se escucha primero con un auto estéreo y después con el otro auto estéreo Para ver si alcanzamos a notar la diferencia banda, así es que me dejo de mucho bla 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 Ponemos manos a la obra y ponemos oreja para poner a prueba estos dos auto estéreos con una muy buena prueba de audio banda Mis compas, si son nuevos o nuevos en este canal no se les olvide pasar a suscribirse y activar las notificaciones de la campanita Esto para que les llegue un mensaje cada que nosotros subamos un video Recuerdo y les repito que estamos nosotros subiendo dos videos en el transcurso de una semana Uno el día martes y uno el día jueves, los dos en punto de las 7 de la noche Así es que ahora si ya me dejo de mucho bla 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 y comencemos con el video Bueno mis compas ya tenemos aquí conectados los dos reproductores de medio Este es de la marca Axel, repito el modelo Axel-011 y este es el de la marca Alpine Repito el modelo UTE-73BT Los conecté por separado, este lo conecté solo a esa bocina y el Alpine lo conecté solo a esa bocina Cabe mencionar que las dos bocinas es el mismo modelo, los dos están en el mismo coconcito Estamos utilizando el mismo cable AD, no hay ninguna diferencia Y vamos a utilizar la memoria USB que tenemos en este momento Ahí, vamos a conectar primero la memoria en el mismo nivel de volumen que es este Junto con el Alpine, igual lo vamos a poner, no sé, primero el volumen 15 Vamos a poner la USB, va a reproducirse la canción en esa bocina Después cambiamos la USB hacia el otro reproductor de medios y se va a escuchar la música en esa bocina Igual voy a dejar solamente muy poquito tiempo por cuestiones del copyright Después aumentamos el volumen del auto estéreo del Axel Después aumentamos el volumen del auto estéreo Alpine Ponemos otra canción de la USB y hacemos lo mismo La canción con la bocina y después la misma canción con el otro reproductor pero con la otra bocina Así es que igual ahorita vamos a hacer la toma de más de cerca Y vamos a poner el micrófono justo enfrente de la bocina para que alcancen a percibir ustedes mejor Así es que, pues ahora sí que manos a la obra, paren oreja y espero alcancen a escuchar ustedes la diferencia Que yo estoy casi seguro que sí se va a notar Pero hagamos la prueba de audio para salir de esta duda Pues bien manda, comenzamos primero con el Axel Vemos que está en el nivel 15 Vamos a poner la memoria Repito, solamente voy a dejar este video por no más de 10 segundos Y posteriormente lo cambiamos al otro Sin cortar la toma vamos a hacer lo mismo Solamente vamos a girar la cámara hacia el otro lado Y posteriormente vamos a hacer la prueba Así es que paren oreja y vamos a ver qué tal se escucha esta bocinita Misma canción pero ahora Con el auto estéreo Alpine Igual, mismo nivel de audio Nivel 15 del volumen Vamos a ver qué tal se escucha esta Regresamos con el Axel Con el Alpine Vamos a probar ahora otra canción Pero qué les parece si subimos el volumen Al nivel 25 Ahí está el nivel 25 del auto estéreo Axel Vamos a parar oreja Igual no vamos a parar la toma para que vean que no hay ningún truco Y vamos a poner otra canción Como les repito, solo 10 segundos Vamos ahora al auto estéreo Alpine Subimos el volumen al nivel 25 Y ponemos la misma canción Regresamos al auto estéreo Axel Misma canción, mismo volumen 25 Vamos con el auto estéreo Alpine Vamos con el auto estéreo Alpine Regresamos al Axel Ahora Finalizamos de nuevo con el Alpine Banda, qué les parece una última prueba Pero subimos al nivel 30 en ambos auto estéreos Paren oreja porque a lo mejor aquí se va a alcanzar Ya no se va a alcanzar a distinguir Pero les recomiendo que utilicen audífonos Vamos a poner la misma canción Pero ahora con un volumen un poquito más alto Pasamos ahora Al Alpine Nivel 30 Regresamos de nuevo al auto estéreo Axel Mejor regresamos al Alpine Porque creo que sí se alcanza a ser muy notoria la diferencia Banda Mis compas espero hayan alcanzado a percibir lo que yo percibí aquí en el estudio de grabación Definitivamente creo que por eso me gusta muchísimo la marca Alpine No sé si ustedes alcanzaron a distinguir En volumen creo que se escuchaba muchísimo más fuerte este Y en cuestión de calidad a lo mejor no alcanzaba a percibirse muchísimo Pero yo cuando pones atención un poco en la música Si se alcanza a definir muchísimo mejor la calidad en el Alpine Que en este donde llega un punto donde las bocinas empezaban a cartonar un poco Entonces vemos que no es problema de las bocinas Porque las bocinas es la misma en ambos auto estéreos Pero definitivamente la potencia que nos otorga cada uno de los auto estéreos es diferente Y la calidad que nosotros obtenemos en cada uno de los dos auto estéreos es muy notorio Eso lo percibí yo No sé si ustedes alcanzaron a percibirlo Si no lo alcanzan a notar les recomiendo que regresen este test de audio Y utilizan audífonos porque a lo mejor los celulares o los dispositivos A los cuales están ustedes reproduciendo este video No alcanzan a reproducir este tipo de música Con unos audífonos les garantizo que van a alcanzar a percibir Lo que yo percibí aquí en el estudio bandera Pues bien mis compas este video ha llegado a su final Espero haya sido de su agrado Si fue así no olviden dejarme su pulgar arriba Y agregarme en los comentarios que les pareció este video Y ustedes por cual de los dos auto estéreos se inclinaría O cual elegiría de los dos Recuerden mandar yo soy Jonathan el Machiwi Y nos vemos hasta la próxima